Una introducción histórica sobre el rugby y el fútbol americano. Si empezamos hablando, Johan, por el fútbol americano acá en Costa Rica, ¿cómo está organizado el fútbol americano en nuestro país? ¿Cuántos equipos hay? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los colegas del rugby. A todos, gracias por la invitación. Primero que nada, a la radio por tomarnos en cuenta. Y la verdad es que, bueno, el fútbol americano desde el 2008 arrancó acá en Costa Rica. Ya tenemos, vamos para nuestra novena edición. En este momento tenemos 11 equipos de dos ligas de fútbol americano. Nosotros, como parte de la Federación de Fútbol Americano, estamos ya inscritos a LICODER desde hace cinco años. Ya estamos inscritos, somos parte de todo el cuerpo de federaciones de este país. ¿Verdad? Y no, no, decirles que, bueno, el fútbol americano ha tenido un crecimiento impresionante. Gracias a Dios, en tan pocos años hemos visto cómo han incrementado los equipos, la cantidad de equipos, la cantidad de jugadores por equipo, ¿verdad? Esto es un deporte, igual que con los compañeros del rugby, que usamos muchísima gente durante cada equipo, durante cada partido. y ver que cada equipo está conformado de 40 a 50 jugadores ahorita. Entonces ya hablás de cerca de 500 jugadores de primera división jugando fútbol americano en poco menos de nueve años. 500 jugadores. Qué montón. ¿Cuántos jugadores hay de rugby, don Ramón? Entre mujeres y hombres, aproximadamente unos 600 jugadores. Entonces, y sí, nosotros también tuvimos la suerte de entrar en el ICODER en el 2007, entrar en Sudamérica Rugby, que es el ente de Sudamérica, y ahora somos miembros del World Rugby, que es como la FIFA. Es el único país de Centroamérica que está en el World Rugby. Entre ambos deportes son más de mil personas, ahí jugando fútbol americano y rugby. Y ya es algo necesario, o sea, ya es una cantidad importante de personas que están ahí tocando la puerta para que se deje por tratos el fútbol de primera división y que se le empiece a pelotar este tipo de deportes. ¿Cuál es su opinión, Ramón? Mi opinión es que tal vez el fútbol americano y el rugby podrían compartir esta frase que estábamos viendo, que se le otorga a rugby, pero como somos prácticamente de la misma raíz, porque el fútbol americano fue la derivación que se formó con las reglas y la forma de ser de los norteamericanos, que es muy buena para el deporte, que es la realidad, que es la frase que tú comentabas, el fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos y el rugby, y vamos a agregar al fútbol americano, es un juego de villanos jugado por caballeros, porque es un juego, a pesar de que es de contacto, que no es de violencia, sino de contacto, evitando el contacto. El contacto es lo último que estamos buscando. Creo que la verdad, como tú decías, es un deporte que embarca a tantos jugadores costarricenses, y que todavía tenemos que ser un poquito más vistos por los medios, como tú estás aquí ayudándonos al fútbol americano y al rugby, que las chicas de Costa Rica también puedan salir por el mundo a jugar y a poner al país bien, la verdad es que es un sueño para nosotros poder compartir esto con el fútbol americano. Claro, la verdad es que sí, el sueño de todos nosotros es eso, tratar de masificar estos deportes, a la gente les encanta, cuando la gente llega, ven que no es solo el contacto, sino la técnica, la estrategia, que esto es algo increíble. En el rugby, fútbol americano, nosotros, los entrenadores les decimos a los jugadores, no piensen mucho, eso es de nosotros los coaches, ejecuten solamente, porque nosotros decimos que es como un ajedrez, pero un ajedrez jugado por humanos, entonces es algo muy técnico, es algo de mucha unión de grupo, aquí puedes tener jugadores con talentos físicos muy buenos, pero si no tienes el resto de tu equipo en sintonía, acoplados, no resalta un jugador, esto es algo en conjunto 100%, y claro, esto lo queremos ver a otros niveles, por parte, digamos, de nosotros, hemos estado ya peleando mucho con las ligas menores, porque tenemos un proyecto de, por lo menos dentro de dos, tres años, estar metiéndolo a proyección para juegos nacionales, ya tenemos cerca de seis equipos de U19, y tenemos dos equipos de U14, que son chicos ya de escuela, de fútbol americano contacto, y entonces estamos tratando de promoverlo, igualmente, bueno, hemos sido campeones para americanos, centroamericanos, hace un par de años, y subcampeones fuimos en El Salvador, que lastimosamente esa era la eliminación directa para poder pelear un campo en el mundial que se jugó ahora en el 2015, en Estados Unidos, en Cantón, Ohio, y teníamos la posibilidad que si ganábamos esa final en El Salvador, jugábamos contra Brasil, el pase directo a la final, pero bueno, nuestros compañeros de Panamá nos ganaron esa final, y ellos participaron, y siempre fueron eliminados por Brasil, y fue Brasil el representante de América para ir al mundial. Sí, Bayron, si nos hablabas un poco de tu experiencia en el fútbol americano, ¿cómo fue que te iniciaste? ¿Cuál es tu posición? Bueno, primero que nada, en los 10, y, bueno, es una familia, yo tengo ya años y 8 meses de estar jugando, primero llegué, bueno, uno siempre ha saco nada, lo que es fútbol americano, yo quiero jugar como es, y llegaste y te enamoraste, ves que, bueno, como dice el coach, no es solamente llegar y solo uno, sino que son 11, es una familia, lo que haces vos, bueno, para que lo hagan los demás, con solo uno no podés, y no, contento, es una familia, este, es demasiado, no es tanto como una ofensiva, bueno, mi posición es en la defensiva, soy un bien, soy de los de Mineros, este, como me decían a nosotros, y como nos dicen, la ofensiva es más para, no te puedo explicar, más para pensar, nosotros los defensivos es como, a los que nos gustan los golpes, o a los que nos gusta más como, bueno, yo podría ser y eso, a los que nos gusta más un poquito, lo brusco, la ofensiva es más estratégico, más inteligente, más jugadas, si el que vuela la bola, si el coreback no saca la bola a tiempo, no sale la jugada, y se rompe todo, y puede terminar en un sac, o en una conversión, una posición de bola, que se la pasan a la ofensiva de nosotros, entonces, bueno, con solo una jugada que salga mal, se puede ir todo, lento, rápido, espacio, con todos esos términos, que ustedes me dicen, yo quedo un poco bateado, porque también, no soy de mucho conocimiento, de las posiciones, y todo esto, de estos deportes, pero, pues para eso, estamos acá, para que la gente aprenda, y nosotros también aprendamos, así que con esto, cerramos el bloque, del programa de hoy, Rugby, fútbol americano, acá en Costa Rica, con Johan que sabe, entrenador del equipo de Leones de Cartago, es así verdad, con Bayon Altamirano, él es jugador, Paola Mayorga, jugadora de la dirección nacional de Rugby, y Ramón Colin, presidente de la federación de Rugby, de Costa Rica, casa llena, seguimos con más de Movimiento.